Hoy día es uno de esos días en los que en verdad al final del día agradecería y no estar lesionado. Estoy con dos amigos que son una pésima idea. Juan Pablo de GoPro. Tocayo Juan Pablo de 123 Go. Tenemos que decidir si vamos a ir al bike park de La Parva o si vamos a ir al bike park nuevo de Farillones. Todo bien. ¡Cacha! Bueno. ¿Cómo estás señor? Tanto tiempo. ¿Cómo vas? La gravedad es más fiola. Seguimos para arriba. Vamos para Parva. Se ve filete pero parece que vamos a la Parva. Buena Cross Mountain. ¿Cómo están chiquillos? ¿Te pasaste gracias? Ya. Ahí está. Todo tipo de inventos aquí. Oh el medio salto. Oh caché esta como anda y le hago como caja. ¿Cómo estamos? ¿Bienes tu compadre? Bien. Aquí con ataque creo. Puro bajar. Déjame decir si hay que conocerla vamos. ¡Pero vamos! Igual está. Tiene mucha gente atrás. Vamos a quedar acá haciendo un tapón. Sí. ¡Oh el medio cap! ¡Oh el medio cap! Bueno, ese es el hueón. El me dijo gap que había metido por ahí entre medio Carnaza ¿Cómo están los llevados? ¿Apretadito? Eduardo, bueno ¿Vienes tú? Dije, este casco lo he visto No me lo he conocido con el casco Oye, está rica la vista Está rica, acuático Andai comentando para abajo El video Que filete, bacán Sigue metiéndole ganas y va a seguir creciendo Tienes que ponerle ¿Quién es? Yo soy de Tala también Los calazos de Tala aquí Metiéndole jugo al bike park Vémosle, vamos Casi nos vamos los dos No sé dónde Acá se ve el saltito Bueno, a ver La raja Se pasó Nelson Cruz ¿Qué tal la La raja Buena Pero ¿Te gustó? Poner los saltos ¿Paremos en el gap? A verlo A baño ¿Qué tal el gif? Vaya Saltarlo aquí abajo la verdad la verdad esta carnaza voy a hacer una vista a ver si llego, esta largo, esta super largo démosle no voy a tirarlo, a ver como me da bueno bueno Dale, 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 no más, güitro, 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 anda un poco más alto, está ahí así, con la rodilla muy flectada, ¿mejor o no? Bueno, sí, güey, sí, bacán, más alto para maniobrar, ¿cuál? y te cansáis menos, démosle. ¿A qué roca le pegaste? ¿A cuál no? ¿A cuál no le pegué? ¡Toc, toc! ¡Ya cabrón, démosle! ¡Nos vemos! ¡Qué mierda le están gritando! ¡Tírate, no la vencí! Es grande, es que es como largo parece. Estamos en Parvazo, con los chiquillos dándolo todo, pistas rápidas, sueltas, güitro, ¿qué tal tu primera experiencia en este bike park? Bueno, bueno, los mejores, los consejos del Germán, síganlo en YouTube, en el YouTube. ¿No habré ganado algún suscriptor con ese? De todas maneras. ¿Me voy a contar la pastelera que me acabo de mandar? Se te cayó el teléfono, a la andaniel. Quiero que esté intacto. Yo vi la pantalla de todos colores. ¡No me caiga eso! ¿Estás bien? ¡Muy pronto! ¡No me caiga eso! ¡Grande en el construcción! Vamos en busca del pastelazo. Gacha, ¿se podrá hacer una bajada por allá? ¿Vamos abajo? ¡Sí! En línea debajo de la silla. Allá está. No. Está hecho mierda. Hecho bolsa. Oh, pero para. Funciona atrás. Onda, lo puedo desbloquear. Está infladísimo. Aquí van los cabros del canal. Ojo con los celulares, la barba. No sean tan descuidados como un compadre. Tomás. ¿Tiene un canal de YouTube, cierto? ¿Ah? ¿Tiene un canal de YouTube, cierto? Sí. Bueno, compadre, vale. ¿Cuál es el plan de bajada? Ahí hay un sendero. Va a estar entretenido. Quiero ir cerrando este espectáculo. Oh, me cayó un rocón gigante. Conectamos con algo. Y esto sonó. No sé si sonó. Oh, pedazos de vidrio. Pero detrás se ve algo. Chalabale me mandó algún WhatsApp. Amor, se me cayó el celular desde Landaridel. La única nota es que no puedo leer nada de lo que me escribiste recién. Pero démosle, andemos. ¡Eso? No. ¡Oh! 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 ¡Barbazzo! ¡La creme de la creme! ¡Oye! ¿Por qué? ¡Bueno! Si quedaste así Con tiritones para abajo Desde la 16 hay un rocker medio parado Parado acá Ya chido, nos vemos Nos vemos abajo, bueno Voy a inflar un poco para asegurarme Allá está el arriero Voy a cruzar para allá Champear como un campeón Y de ahí parte Barbazzo Y nos vamos con TODO Estoy perdiendo aire ¡No me hagas esto! Le hago como caja No me hagas esto El barrio No me hagas esto Conojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pronto viene el Rockgarden, la parte más carnaza entre arriero y 16 ya no tengo brazos No es entrenamiento completo si no se te desinfla la rueda trasera Acá viene Rock Garden Está súper respaloso Buenas, buenas Aquí pasó lo que no tenía que pasar Entre curve 16 y 14 metí mi dedo gordo entre una raíz y el pedal Fue un agrado ver que tenía un dedo y no una mancha Ya, ready to go Es rico Chile Es bacán Chile No, por suerte no Fue una raíz Hoy día es uno de esos días en los que en verdad al final del día agradecería y no estar lesionado El gütero se acaba de ir directo al matrimonio de su hermana Y tú vas para yo también o no? Yo voy para otro matrimonio Otro matrimonio, muestro Chao máquina Juan, gracias por todo loco, nos vemos Estuvo filete, Juan Estuvo Cuarico Ajá Chau 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 Chau